Soy piloto. Por la pandemia los cielos se cerraron. Siempre me ha gustado la tecnología y empecé a investigar sobre el modelo dropshipping. Y encontré a Véndelo como un aliado perfecto. Empecé a hacer tres bases como proveedor y cada vez veo más el crecimiento del modelo de negocio y de la plataforma. Me ha ayudado notablemente en mis finanzas, a conocer nuevos modelos de negocios y a estar ocupado mientras no estoy volando. Véndelo para mí es una plataforma muy completa.